Yo quiero, primero antes que nada, iniciar pidiéndoles una disculpa, porque a mí no me gusta llegar tarde. Y no me gusta porque uno tiene que saber respetar el tiempo de ustedes. Y ustedes dejaron de hacer sus cosas que normalmente hacen, de ocuparse en lo que normalmente se ocupa, para estar aquí en esta asamblea informativa. Por eso yo quiero pedirles una disculpa, que ustedes me aceptan esa disculpa. ¿Sí me aceptan la disculpa? Muchas gracias, de verdad. Ahora, ahora que regresen, les prometo que va a llegar media hora antes. Y me da mucho gusto. Mande. Bueno, les comento que quiero iniciar agradeciendo, porque aquí veo que hay muchos que nos acompañan hoy, a los adultos mayores. Muchas gracias por acompañarnos. Los adultos mayores, son la esencia de este movimiento. Sin ustedes, difícilmente, Ander Manuel López Obrador sería presidente de la República. Sin ustedes, sin ustedes, este movimiento posiblemente no hubiera triunfado. Desde luego que los jóvenes apoyaron mucho, los maestros, los petroleros, los mineros, los ferrocarrileros, los obreros, los agricultores. Pero en la base están ustedes. Ustedes, ustedes, ustedes son los que sostuvieron hasta anímicamente a Ander Manuel López Obrador en los momentos difíciles. Cuando le robaron la presidencia en el 2006 e impusieron a un espurio, a Felipe Calderón, ustedes lo acompañaron. Y cuando fuimos al plantón en el Zócalo, ustedes lo acompañaron. Y cuando el plantón también en reforma, ustedes lo acompañaron. Y cuando se fue a caminar pueblo por pueblo, fue con los adultos mayores, principalmente. Ustedes son, como les digo, el origen del movimiento. Y después, en el 2000... En el 2012, cuando Televisa, y los señores del dinero... Y los señores del dinero impusieron a un presidente, lo fabricaron. ¿Se acuerdan que a tu esposa le consiguieron? Y entonces, otra vez, volverán a empezar. ¿Y con quiénes creen que empezó realmente? Con ustedes. Ustedes no lo dejaron solo. Lo desapareció Televisa en la pantalla, pero ustedes estaban con él, acompañándolo. Y cuando se fue a pelear, fuimos a defender la reforma, la más llamada reforma educativa. Porque había que ayudar a los maestros, apoyar a los maestros. Y que la educación fuera pública, laica y gratuita, ustedes ahí estuvieron. Y cuando la lucha para defender el petróleo, ustedes ya estuvieron. Y después, le dio un infarto, ¿se acuerdan? Y ahí aprovecharon Televisa, los del dinero, a decir, bueno, pues, el peligro para México ya se va a terminar. Porque ya no va a poder seguir caminando. Ya ese corazón ya está malo. Ya no se va a poder de asolear. Y saben qué pasó en aquella ocasión. Reposó 20 días en el hospital. Y el día 21, como Lázaro, se levantó y anduvo y se puso a caminar con todos ustedes. Y después, pues se gana en el 2018. Ustedes, más de 30 millones de mexicanos, hicieron presidente a mi hermano López Obrador. Por eso, toma posesión el primero de diciembre. Y el 3 de diciembre, ¿qué creen que es lo primero que hace? Mandaron una iniciativa de ley para que la pensión universal para los adultos mayores se hiciera una realidad. Y entonces, en enero y febrero, dos meses después, a sus casas fueron los servidores de la nación. Anónimos héroes de este movimiento. Anónimos, que a los que todavía no les hemos reconocido todo. Fueron a todas las casas preguntando si había algún adulto mayor. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era? ¿Dónde estaba? Porque había necesidad de hacer un censo de los adultos mayores. Porque ahora sí, a finales de marzo y a principios de abril del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los adultos mayores de este país llegaron puntuales juntos a la cita con la historia. 2019 años después, había un presidente que le hacía justicia a los que habían entregado todo para hacer grande a México. Porque esa es la principal, el principal logro de los adultos mayores. Los que no nos quieren, se ocupan de decir, no, sí, pusiste y regala dinero. Pero no, les voy a decir algo. En este país, desafortunadamente, y a muchos, les va a sonar conocido. Un agricultor, un campesino, un herrero, un ejidatario, un plomero, un albañil, un piote de albañil, un talabartero, un zapatero, un paletero, un vendedor, ambulante, el que te metes el palco en la calle. Ese no tenía derecho a ninguna jubilación en su regreso. No lo cubría el Seguro Social. Por eso les digo que es histórico el año del 2019. Por primera vez en la historia de México, los adultos mayores, en las plazas públicas, en los cachanos como este, en las oficinas públicas, en las escuelas, en las oficinas de telégrafo, empezaron a recibir el pago de su pensión universal. Eso es uno de los grandes logros de la Cuarta Transformación. Y el presidente, el presidente, el presidente no le ha fallado a grande. Y, miren, a ver si se acuerdan, cuando hubo la epidemia de COVID, teníamos que resguardarnos en nuestra casa. ¿Saben cuál era una de las más grandes preocupaciones del presidente? ¿Y qué van a hacer los adultos mayores en su casa? ¿No será que les va a ser falta para la comida, para la medicina? Y entonces, instruyó a que se les pagara por adelantado un año. Dos meses de la pensión universal. De ese tamaño es el cariño del presidente por los adultos mayores. Es su preocupación, pero también es su preocupación por el pueblo. Porque les voy a decir algo. La pensión universal de los adultos mayores no es nada más. Un homenaje y un agradecimiento a los adultos mayores. Probablemente lo más importante es que es un vínculo de unidad familiar. Porque, hablando con la verdad, yo he escuchado a hijos o a nietos que sentían que su adulto mayor, que su abuelito, su abuelita, era una cara. Y los entiendo porque a veces con trabajo ya alcanza para que la familia, los hijos coman, y ya no alcanza para el adulto mayor. Pero ahora, ya no le falta nada. Ya hay, por eso, mayor unidad ya, el adulto mayor dejó de ser una carga. El adulto mayor está plenamente integrado a la familia. Y ya que estamos aquí, aprovecho para comentarles. Porque es necesario que ustedes lo sepan. Por eso, son asambleas informativas. Y ya se acercan los tiempos electorales. Y lo mismo de siempre. Televisa, los que han estado en contra de este movimiento, los políticos opositores, los empresarios que todavía se sienten dueños de México, como hace el señor Claudio González, andan diciendo, a quien los quiera escuchar, que como ya se acercan los tiempos electorales, ya se va Andrés Manuel López Obrador de la presidencia. Y que cuando él se vaya, se va a terminar la pensión universal. Pues desde aquí, desde aquí se los digo. Voy a repetir la palabra del presidente para que lo escuchen allá. Ahora, dijo el presidente, el primero de julio, en el Zócalo, venga quien venga, la pensión universal para los adultos mayores se queda, porque es un derecho y es una obligación constitucional. Así que, nada. Y miren, para que vean lo mentirosos que son. Ya salió otro. A ver si lo identifican. Es una chachalaca grandota de Guanajuato. Un desvergonzado. ¿Saben qué anda diciendo? Anda diciendo que le van a pedir a su candidata que regrese la pensión de los expresidentes. Y en el pueblo del absurdo, yo no sé en qué estaba pensando, bueno, va a ser una capiensa. Dijo que desaparezca la pensión universal en los programas sociales, porque todos los que reciben un programa social, no me atrevo a decirlo, no me atrevo a decirle porque yo no puedo faltarle el respeto a ustedes. Y ustedes, todavía mucho, la deuda que tenemos con el pueblo de México, con ustedes. Mejor... el sangra no es él, no es el pueblo, el sangra no es él. Y bueno, pues vamos a aprovechar. ¿Y qué les parece si hacemos una encuesta aquí? Esta encuesta no la van a publicar en lo universal, en reforma, en financiero, en televisa, porque allá no les interesa el pueblo, les interesa la paga, pecan por la paga. Por eso ven encuestas que publican casi todos los días. Son encuestas patitos, son encuestas que si caminan como pato, carganan como pato, pues son patos, patitos, esas encuestas. Entonces, perdamos la ilusión de que la van a publicar, pero sí la van a escuchar todo México. A ver, les pregunto, ¿ustedes quieren que regrese la pensión para los expresidentes de la República? ¿Casi no se escuchó? Categóricamente no. Se va a quedar triste Fox. Y a ver, la otra pregunta, pero por favor respóndanla hasta que yo termine todo. ¿Ustedes quieren que siga la pensión universal para los adultos mayores y que hagamos un esfuerzo, que estudiemos la posibilidad de que el lugar que sea necesario tener 65 años le bajemos a los 63 años? Sí. Entonces, ¿sí están de acuerdo? Sí. Pues que escuchen a aquellos no lo van a entender nunca, pero ya el pueblo manda. ¡Viva! y pues ya estamos contentos por la decisión que ustedes acaban de tomar, les quiero dar una buena noticia. ¿De cuánto es la pensión universal que usted recibe hoy? 4.800 pesos. Ese es el punto de la pensión. No se, no te parados, sientense mejor porque no nos vayamos a caer de la emoción. miren cómo les quiere el presidente. A partir de enero del próximo año, la pensión universal aumenta 25%, va a ser de 6.000 pesos. ¡Viva! 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 Así que, así que, al desenguelo de Fox le decimos desde aquí, ¡venga para que aprendan! Y miren, pues ya entró en confesiones. ¿Ya se cansaron? ¡Viva! ¡Viva! Pues les platico, ya ven que les comenté que Andrés Manuel, por años, no desapareció Televisa de las, lo desapareció Televisa de las pantallas. No había noticias de él, no me andaba recorriendo, si estaba aquí en Modelo, si estaba enterando nada. No lo sacaban. Pensaban que así, no se iban a doblar. Nada. Pues ahora yo no sé a qué le temen, pero a mí, no me sacan ya. Ni en las noticias, ni en las entrevistas, en nada. Cuando era yo secretario de Gobernación y me tocó cubrir al presidente porque se había terminado de COVID, estaba en las mañaneras. Yo nunca lo veo, pero esos días prendía la televisión para ver si de pura casualidad y decían en la noche el gobierno de México informó pero no decían quién ni nada. A mí me vale, la verdad es que a mi Televisa me vale un soberano que acabo antes. No me importa, no me interesa Televisa. ¿Y saben por qué no me interesa? Porque a mí lo que verdaderamente me interesa es entrevistarles con todos ustedes, escucharles a ustedes, intercambiar puntos de vista. Eso es lo más importante es el pueblo con ustedes y de eso no tengan ninguna duda. Yo no quiero. Miren, ya me mandaron a un amigo al que yo quiero mucho. Me lo llevó a alcanzarme a Poza Rica, a Veracruz y ahí me dijo oye vengo de emisario y le digo emisario ¿de quién? Ah, pues emisario de los señores de Televisa, los dueños de Televisa. Le digo ¿y eso es que quieren? Ah, que te vayas a tomar un café con ellos a sus oficinas, que platiquen y que ya con eso ya vas a volver a tener entrevista. Y le digo no hermano, dile que yo soy alerisco al café y que nunca me van a ver en las oficinas de Televisa ni en los programas de Televisa porque nosotros tenemos principio. a ustedes se los digo yo no soy alerisco al café, si ustedes traen un tinaco de café nos lo tomamos entre todos pero con ellos nada ni a la esquina capaz el pueblo está contigo capaz si llego a pagarme en las oficinas de Televisa y me roban hasta el santo niño de Antocha que traigo aquí en la bolsa así que se los juro que nada no quiero nada con Televisa ni en sus entrevistas ni en sus programas especiales ni en su noticiero ni en sus telenovelas en nada yo con ustedes todos y por eso andamos recorriendo el país mi partido Morena partido que fundamos mucho de los que hoy estamos aquí junto con Andrés Manuel López Obrador porque yo sí puedo decir que soy orgullosamente fundador de Morena y ahora nos nombraron delegados nacionales para hacer asambleas informativas como este y andar por todo el país diciéndoles contándoles platicándoles qué significa la cuarta transformación y cuáles son los logros de la cuarta transformación y puso a nuestra disposición la cantidad de 5 millones de pesos y es que para aviáticos para que con eso paguemos el avión el hotel la comida el sonido la lorita esa que ven allá atrás pero yo aquí se los vengo a decir yo no los acepté lo rechacé y le pedí que ese dinero lo regresen a la tesorería de la federación para que se invierta en la remodelación ampliación reconstrucción con mantenimiento o equipamiento de dos centros de salud de las comunidades más olvidadas de México una en Oaxaca una en Guerrero perdón de Tlatano y la otra en Guayacupacó en Veracruz y si sobra que le despiden algo a una con una obligada y a otra en Guajara y si llegara a su hogar aquí se los vengo que vengan aquí a Tlaquintenango y le inviertan también al centro de los ángeles y yo me voy a llevar a la maestra de ceremonia porque ahora me voy a seguir recorriendo el país lo he hecho durante décadas con Andrés Manuel López Obrador a su lado y él fue quien nos marcó la ruta y él con las tres S la suela de los zapatos el sudor de las frentes y la saliva que es la palabra que se empeña porque después se cumple él me acuerdo cuando terminábamos la jornada nunca faltaba en la casa de algún amigo de algún compañero o compañera que le invitaran era un vaso con agua el caldito de frijol con arroz si había para tortillas o para alguna otra cosa ahí está eso es lo más hermoso del pueblo de México su bondad su generosidad eso no lo tiene ningún pueblo del mundo eso nos hace únicos a los mexicanos a poco miren nunca cuando un mexicano está hambriento o sediento nunca falta el amigo el compañero el vecino el pariente que le oferta y le comparte su comida o su bebida eso somos nosotros eso no lo hacen ni los rusos ni los alemanes ni los italianos ni los franceses ni los españoles ni los ingleses solamente en México ustedes los mexicanos el pueblo de México es de una bondad y una generosidad infinita entonces yo aquí puedo porque ya me lo dijeron ayer ah pero es que tú presumes que Andrés Manuel López Obrador es tu paisano y le digo yo no sí Andrés Manuel López el borrador es mi paisano los dos son tabasqueños eso no tiene nada de malo ah pero es que tú andas diciendo que es tu amigo a ver piénsale un poquito a ver el presidente de la república va a nombrar secretario de gobernación a un adversario o que quiere que nombra Santiago con querido a Osorio Chong nombra a sus amigos y gobierna con sus compañeros que lo han ayudado toda la vida y nosotros no tenemos que ver que fallar que es ella el pueblo ah pero que andas diciendo que es tu hermano y andas presumiendolo no le digo yo no lo presumo no soy presumo en todo caso me presume él a mi porque cuando me nombró secretario de gobernación dijo en algún video que grabamos he tomado la decisión de nombrar como secretario de gobernación al todavía gobernador de Tabasco a Dan Augusto López Hernández es mi hermano así digo pues entonces yo le agradezco que me presuma y pues me dejo querer de modo que yo diga que no pero lo único que no me va a poder quitar en cuestión con nadie es que yo si he caminado a su lado y lo poco mucho que yo soy de política y lo poco mucho que yo he sido de política que he sido diputado local diputado federal senador gobernador secretario de gobernación lo aprendí a su lado Andrés Manuel López Obrador es mi maestro y al maestro se le debe respeto agradecimiento cariño y sobre todo ¡Bien está! por eso por eso yo quiero pedirles de manera especial dos cosas que ayudemos Andrés Manuel López Obrador en este el último tramo de su camino que no nos dividamos que tengamos confianza que Morelos y el pueblo de Morelos va a salir adelante miren le doy un ejemplo porque uno me dijo no, no me he hecho nada no, si hemos hecho hay justicia social más de 168 mil adultos mayores en Morelos reciben una pensión más de 95 mil muchachos en Morelos reciben la beca Benito Juárez y el gobierno federal invierte en el estado de Morelos en programas sociales en la comunidad apoyo para el bienestar la cantidad de 4 mil 291 millones de pesos a la hora y hay obras y se está trabajando y va a salir adelante Morelos porque como dicen en el cine esta película va a continuar porque la gente la quiere seguir viendo va a seguir la cuarta transformación de la vida pública nacional que va a dar relevo generacional sí pero vamos a trabajar todos de la misma manera y para ello necesitamos estar juntos unidos porque comunidad la lealtad se sale adelante y ahora el próximo año ustedes van a tener en sus manos una decisión quizá la más importante de la decisión de la administración el año que viene va a cambiar se va a transformar el poder judicial y la suprema corte de justicia de la nación ya nunca más ya nunca más un ministro de la corte que gane más de 600 mil pesos al mes que dejen de andar mercando con la justicia aquí en México hoy la justicia se vende el mejor costo al que tiene dinero para pagar yo les pregunto y cuando han visto ustedes que un indeginatario un campesino un agricultor de aquí de Morelos le gane un juicio defendiendo a su tierra a un rico a un potentado nunca los ferrocarrileros llevan más de 30 años esperando que los ministros se dignen de emitir una resolución por la que se restituyen sus derechos y si no hacemos nada van a seguir 30 años más por eso les digo que ustedes van a tener el próximo año la decisión en sus manos les voy a contar algo una maestra a la que yo admiro quiero respeto escucho mucho me aconseja es como quien me orienta en muchas cosas me dijo el otro día a la no gusto porque así habla media acelerada a la no gusto en México la injusticia es como la serpiente solamente muerde a los que están descalzos a las que no tienen ni para un par de guaraches a los pobres a los marginados a los oprimidos pero eso tiene que cambiar va a haber justicia en México justicia para el pueblo ustedes tienen la decisión en sus manos y entre todos vamos a reformar a la suprema corte de justicia y termino y termino diciendo y termino diciendo ya hay programas sociales ya se está construyendo un sistema de salud pública a través de bienestar para que todos los mexicanos tengan acceso gratuito a la salud pública que el mexicano se entienda donde se quiere atender con la garantía de que por fin van a haber médicos y medicinas y que va a haber atención para todos y muchas otras cosas que está haciendo la cuarta transformación pero lo más hermoso el verdadero legado que construyeron el pueblo y Andrés Manuel juntos es la revolución de las conciencias esto también es de mi laico ¿saben ustedes qué significa la revolución de las conciencias? significa distinguir entre lo bueno y lo malo distinguir entre los buenos y los malos y que no se nos olvide nunca que el bien siempre triunfa por sobre el mal eso es lo más importante y ya lo conseguimos por eso hoy ustedes mandan ustedes deciden y ustedes nunca se equivocan por eso con el pueblo todo sin el pueblo nada y la revolución de las conciencias no tiene marcha atrás vamos juntos pues acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a seguir construyendo la historia vamos por el camino seguro muchas gracias a todos con el pueblo y a todos los alimentos que viva vengan que viva 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 ¡Amigo! 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 ¡El pueblo está contigo!